bienvenidos a estilo gracia en este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino miren hay cosas que aprenden en la cuna y lo que en la cuna se aprende nunca se olvida aparentemente yo estoy seguro de que todos hemos aprendido a comer con cubiertos en nuestra casa pero dada las condiciones de vida uno con el tiempo y a través de los años se dedica a comer con las manos que es el caso de las hamburguesas es el caso de los tacos es el caso de los chochos no se comen con cubiertos se comen con la mano y eso hace que de algún modo se nos olvide cómo usar los cubiertos sin embargo en algún momento tendremos que comer con cubiertos y eso es lo que pretendo recordar en esta cápsula miren hay un principio básico la boca no va a la comida la comida tiene que ir a la boca y para eso están los cubiertos y hay tres cubiertos fundamentales el tenedor el cuchillo y la cuchara donde el tenedor juega siempre un papel protagónico el tenedor sirve lo mismo para llevar la comida a la boca que para partir alimentos blandos como la verdura las papas alguna una ensalada o algo que tenga un poco más de espesor y le voy a explicar a usted cómo es que teóricamente debe sujetarse el tenedor y todos los demás cubiertos en principio todos los cubiertos cuchillo tenedor y cuchara se toman en el lado posterior en el lado más alejado del mango y esto tiene una razón que no es necesariamente de estilo o de educación es una razón de higiene se hacen con los mangos largos justamente para que la mano nunca entre en contacto con la comida las manos siempre deben estar alejadas de la comida por eso los mangos de los cubiertos siempre son largos los cubiertos tanto unos como otros se toman así índice corazón sujetan y el pulgar así en el caso del tenedor cuando lo vamos a usar para comer las púas siempre van hacia arriba y se toma así en el caso de que lo vamos a usar para cortar con cuchillo se llevan a la mano izquierda y entonces las púas van hacia abajo y el cuchillo en este caso se toma así el corte de la comida siempre se hace así y siempre hacia un lado nunca como si estuviera serruchando tiene que meter el tenedor a fondo meter el cuchillo y comenzar a cortar le recuerdo una cosa nunca se corta toda la porción solamente se corta la la parte o la pequeña porción que vamos a llevar a la boca se corta la porción completa cuando se trata de niños o de adultos con algún impedimento de otra manera solamente puede usted cortar la parte que va a llevar a la boca algo más sobre el cuchillo miren acerca del cuchillo a esto es muy importante el cuchillo nunca se lleva a la boca nunca se chupa nunca se lame nunca se limpia con la servilleta el cuchillo es estrictamente para cortar la comida la cuchara siempre se usa con la cavidad hacia arriba para acarrear la sopa o el líquido y llevarlo a la boca nunca se usa así ni se usa así se usa de esta manera esta es la forma educada de hacerlo desde luego por ejemplo si a usted esta fórmula le incomoda puede usarlo así de esta manera para que sean en todo caso más firme la sujeción pero no es necesaria porque la comida no pesa la comida es ligera entonces es muy fácil llevarlo tal como marca la etiqueta del uso de cubiertos si usted tiene que hacer una pausa durante la comida tiene que levantarse por cualquier razón los cubiertos se dejan sobre el plato suponga que tiene usted cuchillo y tenedor los dejo usted con el tenedor con las puertas hacia abajo el cuchillo con el filo hacia adentro y de el plato si usted ya terminó de comer aunque quede una porción de comida en el plato ya debe anunciarlo poniendo los cubiertos en forma lateral de esta manera igual las puertas hacia abajo el filo hacia adentro y puestos así en una posición por decirlo de alguna manera de las 4 y 20 viendo el reloj así sobre el plato eso es todo por hoy espero que estas pequeñas cápsulas les recuerden lo que aprendimos todos cuando éramos niños y nuestros papás nos enseñaron a comer con cubiertos y es conveniente empezar a comer con cubiertos le voy a explicar por qué cuando se lleva la comida a la boca con el tenedor suéltelo mastique coma y vuelva por otra porción no se quede con el tenedor en la mano porque eso le hará comer con más boracidad y le hará dañar un poco la digestión mejor hago hagalo así y acostúmbrese más a comer con cubiertos que con la mano porque de esa manera va a comer más sano va a comer mejor y va a tener siempre mejor digestión eso es todo por hoy muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima